Mi nombre es Felipe Reyes, me llaman el justiciero, soy amigo de las leyes, cástico de bandolero. En mi caballo repito, contendió el altar de ser, donde me las pinte frico, no importa quién pueda ser. Aquí está Felipe Reyes, que representa la ley, justicia para los hombres, es lo que encuentra en el rey. Preparense los malvados, que Dios les va a llegar, si con las peregras son gallos, no espantan al camilar. Mi vida está dedicada a ser siempre bien al pueblo, mi vida no es tan comprada porque yo soy justiciero. Aquí está Felipe Reyes, que representa la ley, justicia para los hombres, es lo que encuentra en el rey.